¿Te cuesta soldar espesores finos con el electrodo revestido? Tranquilo porque te voy a enseñar los mejores tips y consejos para que cuando finalice el vídeo y con un poquito de práctica consigas hacer soldaduras perfectas como esta ¿Y por qué es tan difícil soldar con el electrodo revestido? No es difícil, simple y únicamente vamos a ver unos aspectos fundamentales En primer lugar os recomiendo soldar con 6013 en vuestros inicios Es un electrodo muy utilizado en herrería, muy dulce a la hora de soldar y ya veréis como empezáis a familiarizar con este electrodo Mirad, en primer lugar con el electrodo nunca se avanza y se retrocede como si fuese un lienzo si estuviésemos dibujando Esto es un instinto natural, sobre todo cuando no iniciamos pero hay que evitarlo totalmente Siempre con el electrodo revestido vamos a hacer una técnica de arrastre vamos a ir arrastrando el electrodo no vamos soldando hacia la parte delantera sino esa escoria nos va invadiendo Siempre una técnica de arrastre y nunca hacia delante y hacia atrás es decir, dibujando eso, nunca siempre arrastramos Mirad, algo muy importante y donde hay muchas dudas es la distancia del arco que es fundamental Mirad, si lo tenemos literalmente tocando el electrodo se nos puede pegar y si levantamos mucho el arco se nos puede producir un sople o incluso que se nos corte el arco con lo cual esa distancia esto dependerá del diámetro de cada electrodo pero en vuestros inicios calcular aproximadamente un milímetro y medio o dos milímetros y vais probando qué tal Tener en cuenta que tenemos que llevar dos velocidades progresivas una va a ser esa velocidad de arrastre porque si vamos muy rápido no vamos a llegar a hacer el baño de fusión y si vamos muy lento vamos a agujerear ahora lo vamos a ver y también conforme vamos soldando se va consumiendo el electrodo con lo cual esa velocidad constante tanto de arrastre como vamos bajando nuestra pinza por traerle todos tranquilos que con un poquito de práctica y dedicación ya veréis cómo lo conseguimos también para soldar es fundamental trabajar de una forma cómoda si estáis incómodos en mala posición vais a iniciaros de una mala forma con lo cual es muy importante que vosotros mismos estéis cómodos para hacer ese buen baño de fusión bueno encendemos nuestro equipo y vamos a arrancar aproximadamente como tenemos 1,5 milímetros de espesor vamos a arrancar a uno vamos a probar qué tal a unos 27 amperios aproximadamente recordad el electrodo 6013 un electrodo de diámetro finito para soldar un espesor fino como puede ser 1,6 y ya os digo vamos a ver qué tal va venga nos protegemos bien nunca en manga corta y siempre con máxima protección otra cosa la posición es fundamental también es decir para empezar no vamos a soldar con el electrodo mirad si queréis os podéis enrollar el cable y así no os pesa absolutamente nada no podemos tener totalmente en una forma vertical el electrodo ni excesivamente tumbada vamos a buscar un equilibrio vamos a sacar una bisectriz digamos para tener un buen ángulo en ese inicio empezamos el electrodo cuando comenzamos está frío si os cuesta un poquito ese arranque vale en una pieza que no os sirva calentar un poquito y ya arrancamos con la soldadura vale venga vamos soldando constante una velocidad vale para no agujerear y que hagamos bien el baño de fusión vamos soldando y esa posición vale ni muy volcado ni muy vertical ya lo tenemos venga vamos a quitar la escoria espesor finito ningún agujero y ha quedado una soldadura perfecta un tema también que me preguntéis muchísimo alguna vez me veis que toco la punta del electrodo una pequeña recomendación cuando nos iniciamos porque el electrodo es muy largo y os cuesta mucho con ese pulso estamos haciendo espesores finitos un electrodo de 60-13-27 amperios máxima protección no pasa nada si vamos a soldar estructuras vamos a utilizar electrodos básicos altos amperajes etcétera ni muchísimo menos lo vamos a hacer pero para nuestros pequeños inicios y con máxima protección si nos queremos autoguiar un poquito no pasa nada pero siempre máxima protección y amperajes prácticamente ridículos bueno un cordón fantástico y con estas recomendaciones jamás vais a agujerear ni vais a dejar una soldadura superficial que no llegue a penetrar con lo cual velocidad constancia equilibrio diámetro amperaje grosor del material esas recomendaciones son fundamentales bueno compañeros y compañeras hasta aquí el vídeo de hoy espero os guste mucho y sobre todo que os sirva de mucha ayuda estos tips y consejos sobre el electrodo revestido bajo en la caja de comentarios cualquier duda aclaración lo vemos y lo debatimos y también en la descripción del vídeo voy a dejar toda la serie de vídeos que tenemos en el canal sobre el electrodo revestido si te gusta el vídeo le damos un buen like compartirlo con compañeros y amigos para que cada vez ayudemos a más personas que se inician en el mundo de la soldadura y bueno activad la campanita para que youtube os envíe una notificación con todo el contenido nuevo que está de camino y seguro os va a sorprender un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye chau